Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Postrémonos ante los pies del Señor y pidamos que nos acompañe en esta noche de dificultad, en esa noche que quizás no encontramos la solución a nuestras necesidades. Oh Cristo, Tú no tienes la lobrega mirada de la muerte. Tus ojos no se cierran, son agua limpia donde puedo verme. Oh Cristo, Tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella noche y días me estará esperando. Oh Cristo, Tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día. Oh Cristo, Tú aleteas con los brazos unidos al madero. Oh valor que convida a levantarme puro sobre el suelo. Oh Cristo, Tú sonríes cuando te hieren sorda las espinas. Si mi cabeza hierve, haz Señor que te mira y te sonría. Oh Cristo, Tú que esperas mi último beso darte ante la tumba. También mi joven beso darte al terminar el día. Descansaré en Ti de la incesante lucha. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.